Hola mis hermanos, ¿cómo están? Aquí nuevamente saludándolos a su amigo Krim. En esta ocasión les vengo a enseñar cómo toco yo la canción de Hysteria de Death Leopard. Normalmente aquí acompaño con lo que son sonidos de... igual es un pad. Acompaño a... hay una figura con la guitarra porque como en mi grupo nada más tenemos un guitarrista. Ahí lo acompaño haciendo una pequeña figura. Y normalmente le pongo... hay un... ahorita les comento... Yo tengo un sonido de un sintetizador que se llama Vive Path y Rest Down. Ojalá ahí lo tenga su teclado porque es un efecto que hace esta figura. Como que va repitiendo. Entonces ojalá lo tengan en su teclado para que puedan ir a... pues ahora sí que es dándole más el efecto. La canción... bueno ve que empieza con la guitarra. Y hay una figura que hace el teclado que empieza con estas dos figuras con mi y la. Que empieza así. Ahí para dar paso a lo que hace la guitarra esa. Ahí ya empieza a cantar. En la primera estrofa yo no toco nada. Sino ya hasta la segunda. Que empieza en un Re mayor. Luego hace Sol. Mi menor. Regresa Sol. Y Re. Que es esta parte. Después de eso ya va lo que dicen. I don't know tonight. I'm your alone tonight. Esa parte nada más dejo que sean las guitarras para que se distingan todos los instrumentos. Ya cuando empiezo a tocar nuevamente es en el colo donde dice... Again, hysterica, hysteria. Ahí es nada más la pisada de Mi menor, Do y Re. Que sería esta. Ahí empieza nuevamente este... Bueno, antes de empezar a cantar nuevamente hacen esta figura. Ya de ahí igual la primera estrofa no se toca en el teclado hasta la segunda que ya hacen esto. Que viene siendo Re. Luego la hacen Si, Re. Luego Mi, Si. Para que empiece ahí nuevamente lo que dicen. I don't know tonight. Esa parte igual. Dejan que las guitarras suenen solas hasta ya. Hasta la parte del coro que hacen lo mismo. Que es este... Que es este Mi. Y de ahí va el intermedio que esta figura la hacen en Mi. Y después le cambian a Sol y Re. Haciéndole esta forma. Y ya de ahí para caír de parte a lo que es el solo de guitarra. Les vuelvo a comentar. Aquí es esta figura en Mi. Y luego le cambian a esta. El solo de guitarra nada más es La y Re. Ahí va otra vez la parte de I don't know tonight. Es igual que son las guitarras. Hasta entramos en el teclado. Otra vez hasta lo que es la parte del coro. Con los mismos acordes. Mi, Do y Re. Todo eso se sigue todo ya. Y la parte del final nada más es Re, Sol y regresan a Re. Y ya se quedan en Re hasta que termina la canción. Haciéndole esta forma. Y esas son todas las figuras que para mí lleva el teclado. No en toda la canción se toca porque luego se satura entre guitarras, bajo, teclados, todos. Hay que irle dando sus tiempos a cada canción. Lo que realmente lleva. Cuando no, pues hacer silencios. Eso es muy importante mis hermanos. Entonces espero que les ayude. Espero que les guste. Y pues nos vemos en un próximo video. Por favor compartan, denle like y suscríbanse. Gracias mis hermanos.